Hola a todos, es mi oración que ustedes, su familia y su trabajo se encuentren bajo la bendición de Dios. Como sabrán algunos, Univisión publicó un reportaje en donde se hablan cosas de mi persona y la iglesia que presido, Casa de Dios, en donde se dicen cosas muy alejadas de la verdad. Y después que algunos de los medios nacionales de comunicación lo replicaran y lo publicaran, lo primero que hicimos fue ponernos a las órdenes del Ministerio Público para lo que ellos requieran. Después de esto, ya pudimos hablar con el liderazgo nacional, local y la congregación Casa de Dios para poderles comunicar lo que hoy les digo a ustedes. Nunca ha existido el vínculo con Marjorie Chacón que afirma este reportaje y jamás hemos recibido dinero de ella. Casa de Dios se ha construido con las ofrendas voluntarias de sus miembros a lo largo de más de 22 años. Y también decirles y afirmarles que seguimos nosotros con la visión que Dios nos dio y la vamos a sacar adelante, que es compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, como lo hemos hecho por 35 años. Quiero agradecerle a todos aquellos que nos han apoyado y nos han llamado y nos han animado en todo este tiempo, tanto personas como instituciones, pastores, iglesias, no solo nacionales, sino de todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga. Gracias.